Ese con quien sueña su hija Señora, os preguntáis por qué señora Se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia Velando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas Ni los caprichos y lisonjas Que tuvo a granel, señora Yo la educo, ya me hago cargo A un soñador de pelo largo Que le vamos de hacer, señora Y en su deloso no la hora De olvidar vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas y de años perdidos Cuando se abre una flor Ahora el olor de la flor Se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Y de reojo en el espejo Y de reojo en el espejo Y de reojo en el espejo